Regresamos aquí a su programa, Vida y Naturismo y Maestro, esta información ha despertado mucho interés. Hay muchas llamadas de personas, de varias mujeres que están embarazadas. ¿Y qué les recomienda para contestar cinco llamadas que así tenemos que están en proceso de embarazo? Unas tienen un mes, otras tienen cuatro, otras tienen cinco. ¿Qué les recomendamos para mejorar el tema del embarazo en cuestión de la alimentación, Maestro? Mire, esa es una gran pregunta. Yo les suplico a las mamás hasta de rodillas que consuman, que no coman carne, marisco, pescado, pollo, huevo y lácteos. Que no lo coman mientras están embarazadas. Si lleven por lo menos una cucharada de aceite de olivo dos o tres veces al día, si no tienen aceite de olivo, aceite de germen de trigo, a las mamás le produce una gran cantidad de leche. Y la receta que tú me diste, Janet, milagrosa, es un vaso de leche de soya, siete almendras, una cucharada de salvado de trigo, una de germen de trigo y miel. Este licuado es muy poderoso, poderoso, poderoso para las mujeres que están embarazadas. Un vaso de leche de soya, siete almendras, una cucharada de miel, una cucharada de pasita. Todo esto se licúa con la leche de soya para ver qué potente proteína tienen. Y cuando estén embarazadas, consuman lentejas, garbanzos, que son pura proteína, chícaros, que son otras proteínas de alto nivel. Les va a ayudar muchísimo. Arroz integral. Y hay muchísimos alimentos vegetarianos increíblemente deliciosos. Deliciosos. Y como son los sanos. Así que más preguntas. Así es, como tenemos a Teresa Miranda que nos comente, durante el embarazo, Tere, ¿qué estuviste comiendo? ¿Qué jugos te empezaste a tomar para que tuvieras un embarazo sano? Y por supuesto, ya que nacían tus pequeñitas, completamente sanas. ¿Qué hablarás tú? Yo les comparto el jugo, el jugo de zanahoria con media papa cruda, dos callitos de apio, cinco ramitas de perejil, tres hojas de lechuga, una manzana y le vamos a poner un cuartito de betabel. Este jugo es muy rico, nos aporta muchas vitaminas, sobre todo para nivel sanguíneo y sobre todo cuidar nuestro hígado y nuestro riñón durante el embarazo. Eso es muy importante para prevenir infecciones de vías urinarias, porque es muy recurrente que durante el embarazo presentemos infecciones de vías urinarias, pero con este jugo cuidamos el riñón y sobre todo tomar líquidos de aneh. Les recomiendo también tomar el suero alcalino en un litro de agua, vamos a poner el jugo de dos limones, le agregamos una pizca de sal, una pizca de bicarbonato y le vamos a poner una pizca de miel, que era muy rico, una limonada muy rica, Yaneth, y aparte nos da muchos minerales que necesitamos durante el embarazo. Entonces les recomiendo mucho eso. Excelente, de hecho aquí hay pacientes que nos están preguntando tu número telefónico para contactarte. ¿Dónde te pueden localizar, Tere? Estamos en Puebla, Puebla, en calle 119 Poniente, número 103, letra B, Colonia Granja, Puebla. Y el número telefónico en donde nos pueden localizar es el 222-129-1234. Lo que vamos a repetir es el 222-129-1234 y en el número de WhatsApp donde pueden mandar todas sus preguntas es al 222, al 227, perdón, 32-39-57. Se los vuelvo a repetir, 222-127, ahí nos pueden localizar, ya en estos preguntas, dudas, o necesitan la consulta. Aquí estamos para servirles. Excelente, muy bien, pues bueno, hay para que contacten a Tere Miranda, que está en Puebla, Puebla, para todas las personas que están ahí alrededor y en Puebla, Puebla. Muy bien, pues ahora vamos a continuar con preguntas. ¿Qué preguntas tenemos aquí en cabina, Gemma, querida Gemma? Sobre todo, pues hay muchas mujeres embarazadas que necesitan saber esa información porque hay una pregunta clave. ¿Qué preguntas tenemos, Gemma? María nos comenta, Janet, tengo un hijo de cuatro años, pero casi no le da hambre. Cocidos a vapor, los chícaros, y dele los chícaros cocidos a vapor, le va a dar muchísima hambre, es una proteína de alto nivel, sabe, delicioso. Y dele, a ver si le puede dar levadura de cerveza, que eso le va a ayudar muchísimo a tener más apetito. Ojalá que le dé los chícaros cocidos a vapor, es una proteína de alto nivel. Comenta, Alejandra, dice que a ella le recomendaron comer carne, tiene tres meses de embarazo. ¿Qué alimentos puede comer para tener un embarazo pleno? Mire, es una tontería criminal y cruel y despiadada que le hayan recomendado carne estando embarazada. Es una aberración, una infamia, una locura lo que están haciendo. Mire, cuando está una mujer embarazada, lo mejor que coma es chícaros, que coma garbanzos, que coma lentejas, que tome lechadas de leche de soya, lechadas de leche de soya, lechadas de almendras, lechadas de nueve, lechadas de oleaginosas. No le van a hacer ningún daño, que lo dañes carne estando embarazada, es un crimen hacer eso. Pobre bebé y pobre mamá, pobre bebé y pobre mamá. Así que no hagan esas locuras. Pobreza. Más preguntas. Rita nos comenta, ¿a partir de los cuantos meses, maestro Saya, puedo comenzarle a dar frutas y verduras a mi bebé? Mire, a los cuatro o cinco meses ya le puede dar papillas de verduras y de frutas. Más frutas que verduras, papillas constantemente, de plátano, de manzanas, de uvas, de cosas riquísimas, de pera. Le van a ayudar muchísimo al bebé y le van a afinar el paladar y el gusto por la comida vegetariana. Le van a afinar su paladar. Va a ver qué bonitos niños nacen cuando son una mamá vegetariana con mayor poder. Y ojalá que nunca le hagan la cesárea. Es un crimen de crimen hacer la cesárea. Es una aberración. Póngase un poco de aceite de almendras dulces en la vagina. Todos los días, todos los días pongas el aceite de almendras dulces en la vagina. Cuando nace el bebé, la vagina se expande al máximo. Y nace el bebé sin cesárea. No se necesita. Es innecesaria. La cesárea. Por favor, pongas en manos de la doctora Daniel Ramírez. Ella sabe cómo hacer. Para que tenga un embarazo dichoso, feliz. Y que tenga un bebé lleno de luz y de la vida. Y de amor. Cuando nacen por su propia cuenta, son más productivos. Más energéticos. Más sabios. Más bon... Tienen mayor voluntad. Yo he tenido mucha experiencia con mujeres. Sara nos dice, tengo una hija de cinco años. Muchas amigas. También muy importante que le enseñen a consumir el jugo de limón con ajo y cebolla. Matan millones de millones de amigas. Medio vaso de jugo de limón. Dos o tres dientes de ajo. Limón, ajo y cebolla. Tenen cucharaditas. A los niños les gusta. Y se los hace sabrosos. Y les echen un poquito de sal. Y díganle que sabe rico, rico, rico. Le matan muchos amigas, parásitos, virus. Y si la mamá se los toma, también le va a ayudar a ella. Y si la mamá se los hace sabrosos. Que se la vea. Que lo acostumbre poco a poco. Que la mamá se la tome delante del niño. Con jugo de naranja sabe riquísima. Y así que la mamá si se lo toma, el niño aprende. Aprende más con el ejemplo que con las palabras. Las palabras convencen. Pero el ejemplo arrasa. Así que más preguntas. Ramón nos comenta, ¿Qué es bueno para los cólicos estomacales? ¿Qué es bueno para los cólicos estomacales? Para un bebé de tres meses. Mire, es muy importante esta pregunta. Una tela de algodón. Tomlada en tres partes. Con agua helada, fría, fría. Le pone una compresa en el vientre. De la tela de algodón. Y luego, otra igualita, pero seca. Y eso le quita los cólicos. Le quita los problemas de... Le quita los problemas de crónicos. Y tiene té de manzanilla. El té de manzanilla es muy poderoso. O también puede haber té de hierbabuena. Pero la manzanilla en estos casos es mucho mejor. Así que más preguntas. Claro que sí, maestro, pero ya estamos por terminar el programa. Vamos a pasar los números telefónicos. Cualquier duda que tengan, o para más información, comuníquense al 33 33 34 16 77. Recuerden que estamos ubicados en Avenida Circunvalación, División del Norte, número 16 84, en la colonia Jardines del Country. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y los sábados, de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. También recuerden que contamos con las consultas vía telefónica y la pacotería es completamente gratis a nivel nacional. Y muchísimas gracias, maestro, Tere, Yanet.